Yo, Lachez, Dolunay, de Loma a Loma, representando Sanerlin, Bogotá, Colombia. Llegando aquí al pedazo, partiendo la pista al acto, la buena pa' toda la gente, tú sabes que en esto no puedo fallarlo. Representando la hit, donde quiera que se multiplique, escenas, pistas, cuadros, todo lo que a mí me identifique. Artista realista de primera en listas es lo que apenas cree mi interior, pintando los muros, luciendo exterior, desahogando las penas con el aerosol. No valoran mi arte, es un simple rayón, dicen que no sirvo, que soy sin razón, no saben que esta es mi profesión. Vándalos y ratas, insultos, patrón de las ideas, cumplo mi función, hago lo que yo puedo con el corazón. Menos precios que suben y bajan, vivo mi pasión, me duelo y me humillan, no tienen razón. Yo lo hago y me esfuerzo por ser la mejor, represento a los perros, esto es mi visión. Con la línea se escribo, se siente el sazón, desde que a M5 la rompo, my lord. No copeo de loco, sigo en mi balcón, yo la parto y reparto, esto es sabrosón. No pico de gasta, respeto cabrón, no pico de rayo, esto es microfón. Pateo a los giles que ganan de malos, llegó perra muerta que todos cagaron. Aunque pisoteen, yo siempre renazco. No pico de gato, no pico de gato, no pico de gato, no pico de gato. Ninguno creía, el H es con Daya rompiendo la pista, presenta la loma que enciende revista de rap del real. Somos es artista, romper la colina se siente, my nigga, somos es personal y no es busquenista. Somos es frentero y poco lucidas, copiamos DNA, vamos, es papista. Rima, coco, corregula, que 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 te clava, coco como puta, en mi estilo de kilo le meto papá. Tú sabes, con Daya rompemos real, no importa todo lo que pase, tú sabes que en esto metemos con clase. Tumbamos la línea sobre las bases de loma a loma, narramos la calle, manos arriba al asalto. El H siempre guasauro, el que se ponga con rara le aplico la del hardcore, no copeo yo de nada. Bogotá siempre mi plaza, el que se meta con uno se meterá con toda la banda. Llegando aquí al pedazo, partiendo la pista al acto, la buena pa' toda la gente. Tú sabes que en esto no puedo fallarlo, representando la hit, donde quiera que se multiplique. Esena, es pista, es cuadros, todo lo que a mí me identifique.